Si la Virgen fuera andina Sería un niño de alpargata Un sombrero de cogollo y el calzón arremacado Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería Niño venezolano Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Tendría los ojos de grito ¿Quién sabe si aguará paz? Y la cara tostadita Del sol de por estos lados Tendría los ojos de grito ¿Quién sabe si aguará paz? Y la cara tostadita Del sol de por estos lados Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Por cura tendría un chiquito Por cura tendría un chiquito Chiquito muy bien tejido Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano El crecería en la montaña Cabalgaría por el llano Cantándole a los estrellos Con su cuatrico en la mano El crecería en la montaña Cabalgaría por el llano Cantándole a los estrellos Con su cuatrico en la mano Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Si la Virgen fuera andina Y San José de los Llanos El niño Jesús sería Un niño venezolano Gracias por ver el video.